En todo un parrando llanero se convirtió la graduación de 31 jóvenes poreños como nuevos promotores ambientales del departamento de Casanare. El ARPA, el 4 y las maracas hicieron que el zapateo del Joropo Recio se sintiera con mucha fuerza, como ejemplo del trabajo juvenil en pro de un mejor futuro. Yo quiero que mi municipio se vea más limpio, cero basuras. Mi proyecto es hacer un compost con las arascas de árboles. Estoy estudiando promedio ambiental comunitaria para ayudar a mejorar mi municipio, para ayudar el medio ambiente y para que seamos mejores en un futuro. Uno a uno fueron pasando a recibir su diploma, que no solo es un título sino un compromiso nacional de los jóvenes por Colombia. Ya hoy ustedes son promotores, líderes con capacidades para organizar su comunidad en torno a la construcción de un ambiente sano y sobre todo al ser y al actuar con ética y responsabilidad frente a todos y cada uno de esos recursos que el ambiente nos proporciona para que podamos vivir y estar aquí. Estos jóvenes tendrán como principal labor el cuidado de los recursos hídricos, principalmente del río Pore. Por eso desde ya realizan caminatas, jornadas de limpieza, entre otras actividades que demuestran que su camiseta ambiental está bien puesta. Este río es muy importante para nosotros porque es la única fuente que hay aquí en el municipio. Este agua que la utilizamos nosotros aquí en la población, además nosotros mismos estamos destruyendo el río porque cuando hacemos los paseos de olla, dejamos las basuras y esas basuras cuando el río crece queda más abajo, entonces no deja correr el agua. Tanto es el interés que ya se conformó la Red Municipal de Jóvenes de Ambiente y de Promotoría Ambiental Comunitaria que trabaja de la mano con la Red de Jóvenes de Ambiente en el país. A través de este grupo ya se han formulado ocho proyectos socioambientales. Más historias y capacitaciones como estas se siguen replicando en muchos municipios del país, en donde con la inversión de la empresa privada y la asesoría del Ministerio de Ambiente se hace posible que las nuevas generaciones sean conscientes de su compromiso con el planeta.